Feliz cumpleaños, Lucienca. Feliz cumpleaños. La cariña. Feliz cumpleaños, Lucienca. Feliz cumpleaños, Lucienca. Feliz cumpleaños. Yo les voy a dejar aquí abajo todas sus redes sociales. La vas a amar, amar. Aquí está la cumpleañera, vean. Hace un calor ahorita en Tijuana. Que yo creo que anda mucha gente de Mexicali aquí porque nos dejó el calorón. Mucho, mucho calor. Cuidado, amor. Cuidado. Quitan esta vida. Y vean qué bonito. Tenía un calor horrible y desde que entramos aquí a Malvedad, es bien rico. Tiene aire acondicionado, tiene clima bien a gusto. Así que si estás aquí sufriendo en Tijuana del calor, vente aquí a Malvedad, está bien rico. Y desde que entras está bien bonito el lugar, me gustó bastante. Así que ahorita ya pedí un café y pedí una piña con romero. Y así, algo para refrescar. Y la cumpleañera se quedó dormida. Yo creo que ahorita que se levante les voy a grabar porque quiero que vean que ya esos zapatitos. Ya tenía un chorro que le había comprado esos zapatitos y se los aventaba y se los aventaba. Y ahorita ya anda con sus zapatitos bien lindas. Entonces se las enseño ahorita que se levante. Y por supuesto, ahorita que llegue la comida les voy a enseñar qué rico. Aquí desde que llegue, se te atiende un bien lindo, así que les digo que esto está en Playas de Tijuana. Malveds, síganlo en sus redes sociales. Malveds NX. Vean. Pocas de leche. Sí, ya traigo leche, por ejemplo. Piesa de cajita, de guayaba y de nutella. De queso con fresco. Gracias. Caballero, ¿por qué usted es mucho? ¿Vean? Eh, para la pequeña. ¿Cuál? ¿Quieres un pancito? De cajeta, guayaba y qué se compren. Entonces la cajeta está muy muy rica. ¿Está? ¿Está la disfruta en permiso? Ya sé que les dije que está haciendo un calorón, pero yo no funciono sin café. Ya es mi segunda taza del día. Está bien rico el café, ¿eh? Esto sí, cafécito de la olla. Y pedí un panecito con fresa y queso filadilicia. Vean qué rico. Está súper rico. Estos panecitos me recuerdan a los de Ensenada. No sé si has ido a Ensenada y has probado los de los pastelitos de La Reina, se llama. Son los pastelitos del Rey Sol. Son bien conocidos. Están por la calle Primera. Se parece mucho el sabor. Está muy rico. Me recuerda a mi Ensenada. Está muy rico, ¿eh? La cumpleañera sigue dormiendo. La cumpleañera sigue dormiendo. En el cinto. Así, chequense. Ya les hice un video enseñándoles la tienda. Se van a enamorar. Vean. Qué pura piel. Aparte trae el cinto. Está hermosa. Esa yo las miraba mucho en Instagram. Así que cuando la vi en vivo, la amé. Y está súper espaciosa, ¿eh? Yo creo que no me la voy a quitar. En mucho, mucho tiempo. De verdad es que, vean, tengo un chorro de cositas de tomar heladitas. Está haciendo un calor aquí en Tijuana. Bárbaro. Hace mucho que no hace así de calor, yo creo. Pero mucho. Porque regularmente nosotros aquí donde vivimos, no es como que... Es muy raro que uno prende el aire acondicionado. Porque siempre como estamos cerquita del mar, y sobre todo en Rosarito, no hace tanto calor. Ni aquí en Tijuana. Pero ahorita, eso sí, no puedes andarse en el aire acondicionado. Hace muchísimo calor. Y hace poquito fuimos a Mexicali. Y estábamos platicando, mi esposo y yo creo que se siente ahorita como allá. Así sofocado, sofocado. Y aparte de que nosotros somos bien pancheros. Hace poquito calor y nos andamos muriendo aquí. Y eso que yo soy de Mexicali, pero no. Ahora sí nos agarra el calor. Bueno, bueno, bueno. Y pues ahorita, ya se ha levantado el luchenco. ¿Dónde está mi luchenco? Está bien dormida. Súper, súper resueña. Ay, le hice, le hice, bueno, le hizo a mi cuñado una sesión de fotos tan bonita la gordita. Bien bonita. Me enamoré. Yo estoy de bien bonita en las fotos. Así, creo que como unos, un mes y medio que fuimos a que le hicieran las fotos. Y verdad, que adelgazó mucho. Pero mucho, mucho adelgazó a la gordita. De un mes y medio para acá se dio el estirón. Que miraba las fotos, se miraba más chanchita en las fotos. Y yo te la veo y ya no se me hace tan gordita. La canción, la canción. Te la dedico, te la dedico, Silberto, esta canción. También tenemos fruta, una entrada de fruta, papaya, melón, una salvia. Una fruta, una fruta, pero chiquita para nada más darle más. Eh, ¿está bien la fruta que sea o...? Sí, tome de todo. Gracias. El platillo de Nicola, ay, se verá súper rico. Es el chipotludo. Está bien rico, vean. Es su huevito, así como su omelette con chipotle. Y tiene, así como para pedir dos guarniciones. Es su huevito, bien rico. Ay, pero está bebida, hombre. Vean cómo comiste. La cumpleañera, pero pues como cumpleaños. Así como reina, le estamos dando como reina. Le probé, no puedo probarlo. Está rico el tomo. Y yo pedí el platillo del día. En este caso son, pues puedes pedir igual tus dos guarniciones. Y a mí se me antoja mucho unos chilaquiles. Ya sabes que los chilaquiles no hay paya, pero estos son de mole. Y mi omelette de carnitas para pegarlos. Una buena peca, está bien rica. Y con vegetales de guarnición también. Eso mira delicioso todo. Ya les dije que el café está bien rico. Está muy rico el café. Y ahorita puedo comer bien, me puedo atacar. Al cabo el lunes me pego las buenas matadas. Que por cierto, ayer me pegué una matada con el calor. Siento que más. Pero le estoy haciendo como ahorita no estamos yendo al cerrito a la bici. Extraño demasiado. Me estoy yendo al spinning. Y hagan de cuenta que de repente cierro los ojos y siento que estoy allá en el monte. Allá en el cerro ahí, o corriendo así. Extraño mucho correr. Muchísimo, muchísimo. Pero ahorita como mi esposo está lastimado, pues no puedo hacer nada. Así que me meto la matada en el team. Cierro los ojos y como que ando allá. Ay, qué decoción. Feliz cumpleaños, Lucia, acá. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Alma. Feliz cumpleaños. Hoy, mi esposo se voló la barba. Pidió un corte de New York con abafuchi y laquiles. Ay, se mira bien pecador ese también. Nicole, ¿te gustó dónde comimos? Sí. Está bien rico. Ahora, ¿qué creen que quiere la niña? Quiere un boba. 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 ¿Cómo se pronuncia? Un boba. Enseñales tu outfit. De qué bonita. De qué preciosísima. Ay, ya no me dejan que la cambie, ¿eh? Esta vez está mejor. Pero ya no creen que me dejan. Pues voy a ir a buscar aquí en la placita a ver dónde hay un boba. A ver, me da la impresión de que aquí no es. Déjenlo, busco. Señoras, tu bebida, Nicole. Ay, qué rico. ¿Me das a? Sí. Andamos buscando unas que tenían como ositos. Porque aquí anda mucho, pues, anda pegando mucho una que tiene como ositos adentro. Y hay un oso grandote que lo metían en el boba que se miraba delicioso también. Y le digo a la muchacha, ¡ay, no tienes de esos de los ositos! Pero ya me dijo, no, no es un osito. Es un hielo. Y ya, este, le ponen así como el colorcito. Y yo, ¡ah, qué chiste! Yo pensé que era una gomita. Esas son como las gomitas panda. ¡Ay, qué ricos! ¿A ustedes les gusta el boba? A mí me encanta. Pero mi niña es súper más fan. De hecho, lo conocimos por mi cuñada. Porque siempre que íbamos para allá, nos decía, ¡ay, vamos por un boba! Y me encantaron. ¡Ay, viene el carro! ¡Hombre! Aquí la gente con el calor. ¿Dónde viene aceleradita? Todo el mundo tenemos calor. Queremos llegar a nuestro caso allá. ¡Ay, no! Pues comimos riquisísimo. Está bien rico este lugar. Está aquí en Playas de Tijuana. Ay, es que siempre les digo que aquí en nuestro norte hay mucho que comer. Bien rico. Entonces, comimos bien rico, bien a gusto. El lugar está así, el servicio. No, está muy nice el lugar. Muy bonito. Pues me gustó. El Lushankis, aquí viene atrás. Miren, ya le cambié la sillita. Ya le puse la sillita para enfrente. ¡Lucianka! ¡Lucianka! ¿Dónde está la Lushanka? ¿Dónde está? Aquí está. Ya dice. Aquí está. ¿Dónde está la Lushanka? Aquí está. Pues sí, ya vamos a llegar a la casa. Y ya en la casa les enseño la bolsa ya en el cuarto. Nada más así para que la vean. Pero les pienso hacer videos, films y todo eso con la bolsa. Para que vean las combinaciones que nos podemos hacer. ¡Ok!